El hombre de Buenos Aires Bien, señores y señores Ya tenemos aquí a la figura de la semana Señores, en su oficio van quedando pocos Pero aunque el progreso avanza Él se convierte esta noche en el hombre de Buenos Aires Aquí está y lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Adelante, señor! ¡Aplausos! 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 ¿Puede decirle, señor, al público de qué se ocupa? Yo soy copiloto extraoficial de guarda de ómnibus, señor En la palabra, guarda de ómnibus Efectivamente, y no le han mentido, señor Sabemos que es usted muy, muy, muy gentil con sus pasajeros, ¿es cierto? Perdón la sarcástica, señor Pero yo hoy, actualmente, en la actualidad Hago de mi trabajo un sacerdóxico, señor Esa es la palabra, un sacerdóxico ¿Cómo es eso del sacerdóxico? Y, por ejemplo, vi un pasajero A mí me pisa un pie Yo le subo el otro, señor ¿Entiendes? Bueno, señor, si no, yo le subo la ventanilla Tiene calor, yo le subo la ventanilla ¿Entiendes? Bueno, señor Viene algún pasajero triste, señor Yo lo alegro ¿Usted alegra a un pasajero triste? ¿Y cómo, señor? Lo solicito, señor Acérquese, señor Dígame, en las horas de mayor trabajo Yo supongo que el ómnibus que usted dirige O que usted va de guarda Debe ir muy lleno, ¿verdad? Llenísimo, señor Con decirle que hay día Que hasta los hombres viajan de pie Con eso les digo todo, señor Señor, sabemos que usted es muy gentil Sobre todo con las ancianas ¿Es cierto? Y no le han mentido, señor ¿Cómo hace usted, por ejemplo? Sube una señora ancianita viejita ¿Usted qué hace? Ah, mire Si es más anciana todavía Más viejita Más todavía me muero yo, ¿no? Hago parar el vehículo Estátrico Correcto Cosa que esa pobre anciana y cadera Suba con la conciencia tranquila Lógico Entonces la hago pasar al exterior Del vehículo Le buco un asiento Siéntese abuelita Así que le da un asiento desocupado Tranquila Suponga que no hay ningún asiento desocupado ¿Usted qué hace? Enseguida pega dos gritos, señor A ver esos granduruenos ¿Qué significado tiene esta situación, señor? ¿Qué significado tiene esta situación? ¿Cómo pueden permitir que esta señora Que puede ser la abuelita de usted En cualquier momento, oye, mañana, señor? ¿Qué significa? Vamos, levántese cualquier granduronero ¿Y los gritos de esos Surten efecto, señor? Impecable, señor Impecable Mire, como si no lo hubiera pasado Tanto tipo Abuelita, siéntese Y aquí no pasa nada ¿Y si no se llegara a levantar nadie ¿Qué pasa, señor? Ah, bueno, ya entonces Le tengo que ceder el mío ¿Qué voy a hacer, señor? Ya no me quedo ¿Qué es una cosa, señor Guarda? ¿Usted siempre trabajó de esto O antes tenía otra ocupación? Sí, yo antes tenía un Mateo, señor Antes tenía un Mateo Eres curioso, señor ¿Por qué lo dejó el Mateo? Igual la gente me confundía con el caballo Y... Oiga, señor Pero yo no sé ¿Por qué la gente lo confundía con el caballo? Y yo tampoco, señor Eso es la duda, ¿no? ¿Qué es una cosa, señor? ¿Qué recorrido hace usted en la línea? ¿Nos puede explicar? Bueno, yo tengo un recorrido muy específico, señor Muy específico Por ejemplo, nosotros salimos de Retiro ¿No? Pegamos la vuelta por la avenida El Libertador de Don San Martín Agarramos la calle Callado Callado derecho Callado derecho Hasta Jacobo Memitre Jacobo Memitre y Puente Alcina Puente Alcina de regreso Congreso Congreso, Rivada y Vía Derecho Caballito Primera Junta Florestica Florestica Norte Florestica Sur Flores Hasta Niñez Y luego, viceversa No, cerveza en hora de trabajo No, no Con el manejo y todo B doble, la calle Dígame, señor ¿Qué tal se lleva usted con el chofer Que lo acompaña? ¿Bueno hombre? Sí, buen hombre, buen hombre Porque no hay contestador, ¿sabes? No hay contestador, eso sí Quienes subió la agencia ¿Entiendes la situación? Y su cerca de Ástrica es bravón ¿Entiendes? Es impulsico El tipo es impulsivo Ah, es impulsivo Sí, sí, es muy bravón Explítenos, ¿por qué, señor, es impulsivo? Mire, el otro día, por ejemplo Vieron cinco muchachones Cinco muchachones Medios compadritos Nunca faltan los compadritos, ¿vio? Lógico, señor Nunca faltan inadaptados No, no, que atados Estaban sueltos los tíos Estaban sueltos ¿Por qué entraron? Que la cargada en este Que la cargada en el Entraban a cargar al chofer El chofer, mira para adelante No lo vio Pero oyó Y los dos horas que Como tenemos nosotros Dos horas que cada uno Y oyó ¿Y qué hizo el chofer? Detuvo enseguida Estátrico el vehículo Clavó los frenos Los inculcó Y les dijo, ¿no? ¿Qué significa eso, muchachos? Y los insultó de arriba a abajo No diga Y los cinco corriendo Los cinco salieron corriendo Pero él solo hizo correr a los cinco Sí, sí Él adelante y los otros cinco atrás Señor, usted debe conocer En su vehículo Gente de lo más variada ¿No es cierto? Efectivamente, señor Efectivamente De toda sarcástica Casualmente el otro día Si no es muy lejos Que a lo mejor nos perdemos Sube una Una chica muy jovencita ¿No? Una chica muy jovencita La miro Nos miramos Nos sigamos mirando Claro, si la conozco de la infancia Dije yo ¿A usted la conocía, la chica? Sí, ay, se me cayó el alma A los pies, mire Oiga, señor Que usted conozca a una chica De la infancia No es motivo para eso Bueno, ¿sabe qué pasa? Como no conocíamos de chico Ella conoció Que mis padres tenían estancia Me vieron de guarda ¿Qué sé yo? Y la mujer Quiso ayudarme a toda cosa Pero, su orgullo Que he venido Usted no habrá aceptado Ninguna ayuda Yo no, no, no Yo no quería aceptar Pero la chica insistió tanto Insistió tanto Que al final tuve que aceptar ¿Qué iba a hacer? ¿Y qué le dio dinero, señor? No, en vez de un boleto Me compró dos, ¿no? Por, no sé La única Bueno, señor Y dentro de toda esa Dentro de toda esa gente variada Que se ha conocido Sí, señor ¿Hay algún otro caso especial? ¿Algún pasajero raro? Alguna... Eh, nunca falta, señor En esta, siempre hay Por cierto, es interesante Que se nos cuente, señor Mire, subió un señor No, que no quiero decir la marca Y me dice Para una sección, ¿no? Me pido un boleto Y le doy una sección Ajá Lo digo caminando Viene Termina la sección Y otra sección Va a dar otra sección Una sección en sección Y va a estar Para terminar el recorrido Sección por sección Me iba pidiendo Pero, señor Dígame una cosa ¿Por qué el hombre No sacaba por el recorrido completo? Por eso después me explicó El hombre Dice que había visto al médico Había ido a visitar al médico Hace la consulta Y dijo que en cualquier momento Iba a tener un síncope Entonces el tipo No quería arriesgarse A sacar todo el recorrido Sacando sección por sección Bueno, señor Verdaderamente Un señor muy curioso Y una cosa, señor Hay que estar ahí Para saber el gasoil ¿Qué es eso, no? Perdón, caballero Si, chapa de identificación 3333 Capitúa, señor Capitúa, 3333 ¿Qué tal, señor? Le ha dado suerte Esa chapa Ya que sea Gracias a Dios Me dio suerte Porque el otro día Soñé con este número Casualmente Y compré un billete de lotería, ¿no? No digas Sí, me saqué el segundo premio 200.000 pesos me gané 200.000 pesos ¿Y por qué? ¿Compré ese mismo número? Sí, señor Sí, porque yo dije 3333 Ajá Son 4 veces 3 4 por 3, 16 Compré 16 La terminación 200.000 pesos la lotería Perdón, señor Pero según las matemáticas 3 por 4, 12 Sí, bueno Usted quédese con la matemática Yo me quedo con la 200.000 pesos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 4, 2 ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso, señor? Usted me acaba de decir Que ha ganado 200.000 pesos en la lotería Sí, señor Yo le voy a hacer una pregunta Sí, puedo ¿Qué ha hecho con el dinero, señor? ¿O qué va a hacer? ¿Piensa invertirlo? Sí, no, ya está casi Casi semi-invertido, ¿no? Porque sí Haciendo la prefabricada, sí Ah, sí que se va a hacer una casita, señor Eso quiere decir que pronto Piensa casarse Sí, algo hay de eso, va Tiene novia, supongo Sí, es como No, va, novia Como quien dice Novia no, va Hay una especie de Filito, va ¿Qué es eso, señor? Llamé, señor ¿Y cómo? Señor Tiene que decirnos Tranquilícese, señor Tranquilícese ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese filito, señor? Petreca, señor Señor, Petreca ¿Y qué tal usted ya? ¿Se le declaró a la chica? Sí, sí, yo me declaré El otro día estaba hablando Le decía, ¿no? La verdad que yo aspiro A ser esposa mía En fin, ¿no? Yo aspiro Que sea, a ser un buen compañero tuyo Yo aspiro a hacer la casita Yo aspiro a tener un hogar Yo aspiro ¿Y ella qué le contestó? Yo quiero un novio No una aspiradora, me dice ¿Y alguna cosa, señor? ¿No sabe? Se sabe que es costumbre en nuestro programa Pedirle a nuestro entrevistado Que nos cuente alguna anécdota Pero eso sí, un hecho muy curioso de su vida ¿Usted cómo guarda, ha vivido algún hecho curioso, señor? ¿Algo interesante para contarlo aquí en televisión? Y mire, en este trabajo hay diacéntrica, la verdad, ¿no? ¿Y en alguna anécdota? Sí, mire, este... Lo escuchamos, señor, adelante Yo sé que al principio era vergüenza Después había... Sí, siempre ocurre así Pero lo escuchamos En la TV media hora, bueno, ahí ¿Qué sé yo? Yo estaba en la recorrida de costumbre, ¿no? Habitualmente Iba con el ómnibus por Corrientes Paró entre Corrientes y La Valle, ¿no? En la esquina Corrientes y La Valle No, miento Corrientes y Ascuena, gala Entre Rivadavia y Santa Fe Pero ahí estuvo un señor Un señor, ni alto ni bajo Mediocre Mirando a mediocre ¿No? Un hombre muy bien conservado Esa gente de mate a la mañana, cachete rojo Ceja, ¿no? Ceja cortada de la romana El hombre muy prolijo Sus mocasine ataditos muy bien Su rayo de pantalón bien planchadita Esa tipo colijito, ¿no? De punta en blanco No, marrón, el traje marrón Levante con la anécdota, señor Eso que se planchan y no se lavan Vio esos trajes Siga contando, señor Sí, porque estamos un poco apuradito de tiempo Adelante, me llamo otra, señor Si quiere me quedo yo Todos se tocan Sí, la seguimos después Pero usted termina la anécdota No, mira, lo sigo mirando No, seguimos mirando Le digo, boleto Me dice, este... Voy a Chacarita Le digo, es el fin de todo Lo que voy a hacer, señor Me voy De la tierra voy A la tierra vamos Qué sé yo, ¿no? Le di el plumero Quiero decir el boleto Pasa al exterior Saca un diario Que no quiero decir la marca Entró a leer No sé si eran las noticias De policía O la de historiétrica Qué sé yo Un tipo puso a leer Y me miró a las diez cuadras, ¿no? Me mira, yo lo miro El tipo me mira como diciendo Ey, falta mucho para Chacarita Y yo lo miro como diciendo Recién estamos en Villa Crespo, viejo Bueno, no sé cómo pasó Pero al rato ya estamos en Chacarita Y yo grito, ¿no? Mi normalidad ¡Chacarita! El tipo pega media vuelta En su propio salón Y se viene como Voy a saber que es aétrica De 220 voltios, ¿no? Muy agradecido Y me agradeció el hombre Muy educado Baja Medio resbaló un poquito No, medio una cácara de naranja ¿Qué? Y se fue perdiendo el hombre, ¿no? Si vaya, ¿sabes? Qué lontanán sí que a este hombre iba Si a los mocacinan chiquititos Parecía una empanada de Virgilio Se fue de Simeoneg Tilícara Brillaba eso por el sol Que refleja Refleja Que se llama ¿Eh? Digo, ¿yo cuánto sale una cámara de esta? De... De Náfrica De esta, ¿sabes? La negra ¿Ah? ¿El borrito tiene paz escolar? La anécdota estamos esperando ¿Quién es la negra? ¿Quién es la negra? ¿Quién es la negra, señor? No se guardan los detetibles ¿Quién es el borrito? Señor, gracias a usted Un aplauso para el hombre de Borgesal ¿Qué es la negra? ¿Qué es la negra? Gracias aости ¿Qué es la negra? Gracias a suacht droga ¿Qué? ¡Azú!